¡Hola, hola, hola amigos y amigas gamers! Bienvenidos y bienvenidas, les habla su amigo Alex. Y estamos aquí en un nuevo videíto y hoy quiero hablarles de dos cosas que a mí en lo personal me molestan muchísimo. Dos armas que no tolero de Gears of War Judgment. Y la primera es la granada de tinta, la ya molestísima granada de tinta, porque la verdad es que es muy molesto y resulta muy frustrante cuando estás en un combate la granada de tinta por el alcance y lo letal que se ha convertido verdaderamente. Y la otra es ya el dolor de cabeza y lo que, bueno, ya muchísimos odiamos es esta, el lanzallamas. La verdad es que se ha vuelto un dolor de cabeza el lanzallamas, es increíble la potencia que tiene en Gears of War Judgment lo que es el lanzallamas. Y ahora el alcance es impresionante, le metieron un alcance impresionante, chéquense esto nada más. Aquí el amigo Fede va corriendo, ya prácticamente va dando la vuelta hacia arriba y lo alcanzo y lo mato. Entonces es increíble la fuerza y la potencia que tiene. Entonces estas dos armas son las que en lo personal odio en Gears of War Judgment. Una, la granada de tinta y la segunda lo que es el lanzallamas. Entonces son dos armas que se vuelven frustrantes y un verdadero dolor de cabeza en combate en live. La verdad es que muchísima gente comienza a utilizarla cada vez más porque se dan cuenta que realmente son mortales, son mortales, tienen un alcance impresionante. Si hay un camino de tinta y tú intentas correr o evadirlo, es prácticamente imposible. Y chéquense esto, nada más di un tiro con el lanzallamas y prácticamente lo maté con nada. Es decir, apenas oprimí el botón para disparar y lo maté. Chéquen como no utilicé prácticamente nada de munición aquí en el lanzallamas y lo maté de inmediato. Entonces es increíble. Y normalmente es el tipo que brother luego se dan cuenta que está utilizando la granada de tinta. Te lanza la granada de tinta, la logras evadir y te da el cachazo y bye, ya, te mató. Entonces sí es como, uuuh, ¿qué te pasa, no? Y sí es frustrante. Entonces decidí hacer este video con esas dos armas que en lo personal odio de Gears of War Judgment. Lo que es la granada de tinta y el lanzallamas que se han vuelto un verdadero dolor de cabeza para muchos fans de Gears of War. Entonces me gustaría que tú comentaras cuál es tu arma que detestas en Gears of War Judgment. O cuáles son tus armas que detestas en Gears of War Judgment. Así que los dejo y les quiero dejar con un plus para todos aquellos que ya vieron mi video de voces de almaza ya en cementerio. Los quiero dejar con algo muy parecido. Si se dan cuenta y recordamos, aquí en este mapa, vía de sangre, pasa un tren justamente en medio del mapa. Entonces en lo personal yo tenía la idea de que ese tren no lo sé. Iba simplemente vacío y se iba quemando y punto, ¿no? Pero notamos algo que la verdad sí me puso un poco la piel chineta y dije, what the fuck? Porque es increíble lo que escuchamos. Entonces quiero dejarlos con eso. Y por mi parte es todo. Muy buena vibra, banda gamer. Bye. ¡Lanzando tinta! 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 ¡Lanzando tinta!